Cuando el amor hace nido en el árbol de la vida Y bebe de las entrañas la flor que gesta sentidos Nacen los hijos del viento Que de la sangre y la pluma Algunas veces abruma lo que nos quieren donar Al ritmo de los latidos del cordón nunca cortado Y esos besos que han bordado los padres sobre sus pieles Ya no sienten soledades Ni olvido, ni el aislamiento Que si son frutos del viento Fueron flores del amor Que si son frutos del amor Gracias.